Prestar el apoyo en la búsqueda de una persona que fue desaparecida el día de ayer. Desde este pasado martes, al finalizar la tarde, se inició con la búsqueda de una persona de sexo masculino que se metió a nadar a la laguna Tonhacker y desapareció. En esta laguna para poder colaborar y lograr dar con el cuerpo, que hasta ahora desde las 6 de la mañana estamos buscándolo y no podemos dar hasta el momento con el cuerpo. Los trabajos son intensos por parte de la Unidad de Emergencia Municipal, además de la policía. Quienes utilizan equipos especiales para meterse al agua. Bueno, con técnicas de búsqueda, con barrido y otras técnicas, las cuales hasta el momento todavía no podemos lograr con el cuerpo porque hay bastante vegetación dentro del agua, el cual esperemos que en esta próxima hora demos con el cuerpo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!